Aplausos Aplausos Se hace camino al andar Se hace camino Golpe a golpe Verso a verso Cuando el chiquero no puede cantar Aplausos Aplausos Es un peregrino Cuando de nada no sirve rezar Caminante no hay camino Se hace camino al andar Se hace camino Golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe. Verso a verso, golpe a golpe. Verso a verso, golpe. Beso a beso. Junta junto al mar, y la caer, la nieve enloquecerá. Enloquecerá, Juan que caserá. La nieve enloquece, mi viejo Santa Cruz. Santa, Santa, Santa Cruz. El Centro Desjubilado pronto dice a cambiar el nombre. No sé por qué no le gusta. El Centro Desjubilado de Máximo Paz, dirigido por el profesor Leonardo Romero. El aplauso, vamos. Abre la puerta, deja me entrar. Traigo un puñado de besos para darte. Traigo en las manos mi corazón. Para que vea tu nombre grabado. Una y otra vez, el sol sonreirá. Decir a que me quieras. Yo sabré esperar, amiga soy del sol. Decir lo que tú quieras. Y así, soñar, juntito loco. Una vida entera, muy juntito. La vida entera, muy juntito. Una vida entera, muy juntito. Un saludo. Una vida entera, muy juntito loco. ¡Aplausos! Enamorena, en carnavales de ausencia, luna de arena morena, en carnavales de ausencia. En la que me está en fin, en la que me está en fin, y que me pierda la puerta, cantando que me muera, y que me pierda la puerta, cantando que me muera. En la que me está en fin, en la que me está en fin, en la que me da la puerta, cantando que me muera la puerta, cantando que me muera. ¡Ana bella del minyad! ¡Ni minasho vuelva a ver el nado! ¡Hush, my darling! ¡Nun fin, my darling! ¡The Lions keep tonight! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!